Damas y caballeros, atención por favor. Nos complace anunciar el servicio de la línea Bratsberg en Noruega, una opción de transporte escénica y conveniente para los viajeros y turistas. La línea Bratsberg, noruego, Bratsberg-Bannen, es una línea ferroviaria de 74 kilómetros de largo entre Idanher y Notoden en el condado de Telemark, Noruega. Inaugurada en 1917, conecta la línea Tinos, la línea Eslan y la línea Bestfold, permitiendo a Norsk Hydro transportar fertilizantes desde su planta en Jukan hasta el puerto de Eskien. Desde 1991, solo se operan trenes de pasajeros, utilizando material rodante clase 69 de VY. Esta línea ferroviaria de vía única presenta el puente ferroviario más alto de Noruega, el puente Jukse, que tiene una altura de 65 metros, 213 pies. Es propiedad de la Administración Nacional de Ferrocarriles de Noruega. Los invitamos a embarcarse en este viaje con nosotros y a experimentar las impresionantes vistas del campo noruego. Gracias por elegir la línea Bratsberg.